El programa Conectar Igualdad es una política de Estado que persigue la inclusión digital de docentes y alumnos de todo el país. En este segundo informe abordamos los impactos de este programa. Bajo los objetivos de inclusión digital, social y educativa, y persiguiendo el desarrollo del fin de revalorizar la escuela pública, transformar la educación e incrementar los niveles de calidad educativa, desde abril de 2010 se está llevando a cabo el programa Conectar Igualdad, el cual tiene como objetivo proporcionar una computadora a alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de institutos de formación docente de todo el país. El programa instala un cambio importante en las escuelas, inicia una ruptura e irrumpe en la escuela y cambia las estrategias de enseñanza, cambia las formas de aprender, cambia la relación de la escuela con el afuera, cambia inclusive las relaciones de comunicación. Hay muchos cambios que se instalan a partir de las nuevas tecnologías. Fueron entregadas más de 1.800.000 netbooks distribuidas en todo el país. Se espera para el 2012 llegar a más de 3 millones. Que un alumno con nombre propio sienta que el Estado hace una pausa y le da una tecnología que es la misma que su compañero y la misma que 1.800.000 otros compañeros es importante. Es un Estado que repara en una persona. Los chicos de los sectores pobres no tienen acceso a estas tecnologías. Los papás no las pueden comprar, entonces esto también es muy igualador. Y ahora los chicos se sienten visibilizados por el Estado, que los reconoce, que los mira, que les entrega esta netbook como un derecho y entonces este efecto sobre la autoestima, sobre los saberes que tienen, que comparten con sus compañeros, que comparten con sus docentes, está produciendo un efecto notable en las escuelas y también en las familias. El impacto en los hogares es maravilloso. Estamos transitando una era digital en donde los escenarios y las relaciones se dan de una manera diferente en la que los docentes fueron formados. Aquí la relevancia de este programa que busca la actualización de las formas de enseñanza y el fortalecimiento del rol docente. En el marco del programa Conectar Igualdad, 11 universidades nacionales realizaron estudios de seguimiento y evaluación para conocer el impacto pedagógico, social e institucional que tiene esta política educativa hasta el momento. Compartimos la segunda parte del informe. Para que el proyecto tenga efectos duraderos a largo plazo, es imprescindible hacer un seguimiento en el tiempo. Son 11 las universidades en todo el país que efectivizaron el seguimiento y evaluación de Conectar Igualdad. Bueno, la Universidad Nacional de Rosario fue una de las 11 universidades convocadas por el Ministerio de Educación de la Nación para llevar adelante estos estudios evaluativos sobre el programa Conectar Igualdad. Nosotros trabajamos específicamente sobre tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Muchos puntos en común, que la verdad que es un tema que a nosotros nos llama mucho la atención porque dijimos, seguro que vamos a encontrar muchas diferencias provinciales y regionales. Sin embargo, hay puntos en común que nos llamaron mucho la atención. Como que es una medida universal en un territorio muy diferente, pero que tiene a su vez impactos bastante similares. Es muy favorable, da muy buenos resultados. Hay más del 80% de uso de las netbooks en el aula. Las netbooks aparecen como una fuerte herramienta de inclusión social, digital y educativa. Por supuesto que devolvimos también al Ministerio algunas cuestiones de la implementación del programa que podría ajustar a modo de sugerencias, pero creemos que esta política pública de llegada tan masiva y universal está trayendo ya grandes beneficios a toda la comunidad argentina. El programa apunta, entre otras cosas, a producir un cambio en las formas de comprender y relacionarse de los chicos con el entorno social. Para ello, la inclusión de netbooks en el aula funciona como una fuente motivadora. La verdad que estamos muy, muy contentos por los resultados que estamos viendo. Nosotros pensábamos que este año íbamos a tener una llegada más exploratoria a las escuelas y lo que nos demuestran las universidades en estos estudios que estamos compartiendo en el día de hoy es que ya hay impacto en el aula, que los docentes las usan, que hay experiencias pedagógicas, que los chicos están más entusiasmados, más motivados, con todo lo que implica la autoestima de un estudiante. La apropiación por parte de los docentes del uso de netbooks en el aula es fundamental para lograr esta transformación. No es lo mismo manejar una computadora como muchos la manejamos, con un criterio bastante elemental, que construir una propuesta didáctica pedagógica sobre una base tecnológica. Algunos docentes van incorporando todo lo que es el juego, el uso social al aula. Algunos lo plantean como una tensión, como un problema. Es decir, bueno, los chicos usan los computadores para el Facebook, lo usan para jugar, lo usan y pelean contra esto. Y otros docentes con mucha más habilidad, digamos, incorporan esto al aula, lo asimilan. Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Las acciones implementadas por este programa facilitan cerrar la brecha digital entre los diferentes actores del escenario educativo nacional. En una nueva posibilidad de relación pedagógica en el aula, una nueva relación de los estudiantes con los padres, una nueva relación que comienza, digamos, esto está comenzando, digamos, no podemos decir que ya se instaló, pero una nueva relación también entre los estudiantes, entre sí, hay mayor colaboración, cooperación, si te paso el pendrive, no encuentro tal cosa. O sea, la informática pareciera como el recurso para la solidaridad. Una cosa medio, que uno diría, llamativo, ¿no? Creemos, y los datos nos van mostrando, como irrumpe hacia la generación de una gramática, una arquitectura escolar diferente, ¿no? Donde se rompen las barreras del aula con el afuera, del aula con el recreo, del aula con la familia, de la escuela formal con lo no formal, es lo que algunos autores hablan de la ubicuidad de los aprendizajes, que, bueno, que en pedagogía venimos intentando hacer desde hace mucho tiempo y no se logran, entonces creo que las nuevas tecnologías nos están ayudando a generar esa nueva escuela, ¿no? Para lograr la conectividad se creó el programa Argentina Conectada, que provee de Internet a los diferentes establecimientos educativos, teniendo en cuenta el tipo de conexión que mejor se adapte a cada escuela.